Hola, bienvenidos a un nuevo video. A cientos de metros de profundidad en nuestros océanos, la presión aumenta y la luz solar es cada vez menos visible. Puede que no imaginemos que la vida marina pueda existir en estas condiciones tan extremas y duras. Pero algunas criaturas se han adaptado y han hecho de las profundidades marinas su hogar. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale el video un pulgar hacia arriba. En octubre de 2016 se hizo viral un video de un extraño monstruo marino en el río Chena, en Alaska. Supuestamente fue filmado por un empleado del Buró Slam Magnajemen. El hombre llamado Craig McCabbe vio un objeto de 5 metros de largo moviéndose de un lado a otro durante varios minutos. El video fue subido a Facebook y tiene más de 1.2 millones de visitas. Al principio mucha gente pensó que era una cuerda atada al hielo. Pero otros dicen que pueden ver claramente una cabeza y un hocico con tentáculos y que el hielo solo está pegado a la espalda de los monstruos. Varios sitios de noticias como ABC y Business Insider han recogido la historia y dicen que puede ser el monstruo del lago Ness americano. Parece un ser vivo pero no tengo ni idea de qué es exactamente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un trozo de cuerda o es un monstruo marino? Háganmelo saber en los comentarios. En 2016 se informó que un grupo de pescadores chinos había visto una extraña criatura en la costa de Shousan, una ciudad en el este de China. Impactados y curiosos a la vez, estos hombres nunca habían visto nada parecido en sus muchos años de pesca. Consiguieron captar a la criatura con la cámara y más tarde la mostraron en un programa de televisión chino. La criatura tenía un largo hocico como el de un cocodrilo y un cuerpo gris que se parecía al de un delfín. Los expertos no tenían ni idea de lo que era al principio, pero pensaron que se podría tratar de un sifio. Estos son mamíferos de aguas profundas que son muy raros, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esto porque parece tener dos grandes ojos en la parte superior de la cabeza. Así que sigue siendo un misterio qué tipo de monstruo marino había sido en realidad. Esta es la anguila gulper. Se parece a cualquier otra anguila común, excepto que tiene una boca extremadamente grande que es lo suficientemente amplia como para tragar un pez más grande que ella. Su boca articulada puede simplemente tragar su presa en el agua y expulsar el agua a través de sus branquias. Esta forma de alimentarse es también bastante similar a la de la anguila pelícano. Este pez es de color negro y su cuerpo largo y estrecho puede alcanzar hasta un metro de longitud. Acechan en el océano a profundidades de entre 500 y 3000 metros. Mariscos, peces y cefalópodos constituyen su dieta principal, pero además de su gran boca, el pez gulper tiene algo más fascinante. Tiene una larga cola en forma de látigo y en su extremo hay un intrincado órgano con varios tentáculos que pueden brillar desde el rosa hasta el rojo intenso y que tienen como objetivo atraer a sus presas. Este video fue supuestamente filmado cerca de Japón en la Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo conocido del océano con una profundidad de 11 kilómetros. Según varias fuentes, este video es de científicos japoneses del año 2000 y 2003. Habían vertido un cebo en el fondo del océano con un contenedor. Esto provocó que un banco de peces se acercara a echar un vistazo, pero finalmente apareció un monstruo tiburón. Cuando el video se hizo viral, se dijo que posiblemente se trataba de un megalodón que murió hace 2.6 millones de años. Se calcula que el enorme tiburón mide entre 7 y 15 metros de largo. Los megalodones podrían alcanzar los 18 metros de longitud. Sin embargo, también circulan historias que dicen que se trata de un tiburón de bandada del Pacífico. Estos miden una media de 4 metros y rara vez se ven porque viven en aguas muy profundas. Sea lo que sea, en este video podríamos estar viendo el mayor tiburón jamás captado por una cámara. Es posible que hayas oído hablar del infame monstruo del lago Nes de Escocia, pero ¿sabías que Turquía es el hogar de su propio monstruo marino? El lago Van es el lago más grande del país, ubicado al sur del monte Ararat, en el este de Turquía, y ha atraído la atención durante siglos. Las civilizaciones antiguas se establecieron allí y llamaron al agua el Mar Superior. Creían que contenía un gran número de cosas misteriosas, pero años más tarde siguen siendo aún misterios. Los avistamientos del monstruo marino en el lago Van ocurrieron varias veces entre 1995 y 1997, pero los informes se remontan a 1889. Las imágenes de video modernas muestran a una criatura desconocida e increíblemente grande que se mueve en el agua. Muchas personas comentaron inmediatamente que comparte características distintas con el monstruo del lago Nes. Algunos argumentan que podría ser un calamar gigante o que es un antiguo reptil marino como un plesiosaurio. El monstruo del lago Nes, apodado Nesí, y que se cree que asecia en las aguas del lago Nes en Escocia, es uno de los monstruos marinos más famosos de todos los tiempos. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas concretas de la existencia del monstruo, aunque se han registrado numerosos avistamientos de personas que afirman haberlo visto. Recientemente científicos neozelandeses han buscado muestras de ADN en todo el lago Nes. Durante mucho tiempo se creyó que el monstruo del lago Nes era descendiente de una especie de dinosaurio, el plesiosaurio. Sin embargo, en 2019 se subió a YouTube un video en el que se ve a un monstruo marino gigante nadando. Algunas personas afirman que debe ser Nesí, mientras que otras piensan que es una anguila gigante o algún otro monstruo marino desconocido. ¿Qué opinas tú? ¿Podría Nesí seguir existiendo? ¿O no? No es difícil imaginar cómo el calamar gigante ha inspirado leyendas y películas. El primer pensamiento que viene a la mente de la gente es que el Kraken puede hacer mucho daño debido a su tamaño. En 2015 un calamar gigante fue visto mientras nadaba hasta un muelle en Japón y permitió a la gente nadar junto a él. Esta es una experiencia increíblemente rara, ya que los calamares gigantes no suelen mostrarse. En la víspera de Navidad de ese mismo año otro calamar gigante apareció en la bahía de Toyama en Tokio. Este calamar sorprendió a muchos transeúntes debido a su tamaño que se estimó en 3.7 metros de largo. Lo loco es que era un calamar bastante joven. Si se le da suficiente tiempo, podría crecer hasta triplicar su tamaño actual. De hecho, algunos de ellos pueden alcanzar una longitud de 9 metros y pesar no menos de una tonelada. Este es el calamar vampiro que viene literalmente del infierno, y solo con mirarlo se puede adivinar cómo obtuvo su nombre. El calamar vampiro es negruzco con colores rojos. Estos son también los colores asociados a la mítica criatura el vampiro. También posee múltiples brazos que, en conjunto, se asemejan a la capa de un vampiro. El calamar vampiro puede crecer hasta 30 centímetros de largo y esta criatura de las profundidades marinas fue descubierta por primera vez a finales de la década de 1890 por el zoologo Carl Chung que quería confirmar si realmente hay vida en las profundidades del océano. Pero no se deje engañar por el nombre del calamar vampiro, porque no es realmente un calamar. Aunque también tiene 8 brazos y 2 tentáculos como todos los demás calamares, el calamar vampiro pertenece a su propio orden, el vampiro Morphida. Otra característica interesante son sus grandes ojos. En relación con el tamaño de su cuerpo, probablemente tengan los ojos más grandes de cualquier animal. En marzo de 2017, un hombre estaba navegando con su hijo cuando de repente se encontró con una misteriosa criatura marina en una playa de Georgia, Florida, en Estados Unidos. El monstruo marino fue fotografiado en Walls Island y fue sacado a la luz por varios medios de comunicación. El animal de casi 2 metros de largo es algo que nunca habían visto antes y algunas personas en los comentarios piensan que el animal podría ser tan descendiente del plesiosaurio. El extraño monstruo marino tiene una cola que se extiende desde su cuerpo y un cuello alargado con una pequeña cabeza. En mi opinión parece un animal prehistórico, pero desgraciadamente no he podido encontrar ninguna actualización sobre lo que podría haber sido este monstruo. Si ustedes tienen más información por favor háganmelo saber en los comentarios porque me interesa saber lo que piensan. El siguiente video fue supuestamente tomado en 2006 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La cámara estaba revisando un tanque de petróleo a una profundidad de 526 metros cuando algo pasó por allí. Al principio solo se ven algunos peces de aguas profundas nadando, pero en un momento dado pasó nadando algo que parecía una criatura mítica llamada sirena. Aunque no había forma de verificar lo que era, mucha gente creyó que se trataba efectivamente de una sirena. ¿Podría existir esta mítica criatura después de todo? ¿Qué opinas? Si reproducimos las imágenes del video lentamente se puede ver una especie de aleta que posiblemente sea de una sirena. ¿O se trata de otro monstruo marino que no hemos descubierto antes? Por desgracia este video sigue siendo un misterio. Una cosa es estar en un bote en el agua interminable que se extiende frente a ti, pero en este siguiente video alguien logró capturar una criatura marina tremendamente rápida en la cámara. Según los informes, la criatura marina fue vista en el muelle de Pertamina en el país asiático de Timor-Leste. El video fue tomado con un teléfono móvil, pero podemos ver claramente algo moviéndose a través del agua a gran velocidad. Otras personas que disfrutaban de un hermoso día también habían informado haber visto algo nadando rápidamente más allá de su bote. informaron que no vieron ninguna aleta, lo que eliminó la posibilidad de que fuera un delfín o una ballena. ¿Qué podría estarse moviendo a través del agua a esta velocidad? ¿Qué te parece? El dorado dorado es uno de los mayores cazadores de agua dulce. Este pez vive en las zonas remotas de Argentina y su tamaño promedio puede rondar los 10 kilogramos de peso. El dorado dorado más grande que jamás hayan capturado tenía la friolera de 1.3 metros de largo y pesaba 34 kilogramos. Estos peces también tienen enormes mandíbulas que incluso pueden romper anzuelos, así que ten cuidado si quieres atrapar estos peces. Vamos a quedarnos en Japón por un tiempo. Imagina este escenario. Estás buceando y de repente un ejército de cangrejos araña japoneses viene hacia ti. En el video vemos miles de cangrejos saliendo de las profundidades del océano, trepando unos sobre otros y cubriendo el lecho marino. Pero esto sucede todos los años. De hecho, estás presenciando la migración anual de cangrejos araña que tiene lugar entre finales de mayo y mediados de junio. Es imposible contar el número de cangrejos, pero es difícil perderse esta migración. Cuando se lleva a cabo esta migración anual, grandes grupos de cangrejos del tamaño de un melón suben desde las profundidades hasta las aguas poco profundas. Allí arrojan sus conchas, contando con el hecho de que un depredador no se atrevería a atacarlos en estos números. La gran cantidad es suficiente para sorprenderte de lo increíble que puede ser la naturaleza. Es seguro decir que la raya es un pez antiguo que no ha cambiado mucho a lo largo de millones de años en el mundo. De hecho, es un pez del mundo de los dinosaurios y es difícil imaginar que tales criaturas todavía existan. Se dice que estos animales pueden alcanzar unos increíbles 5 metros de longitud con un peso de 600 kilogramos. También tienen espinas venenosas en la cola. Noruega también tiene un monstruo marino legendario en el lago Selhort que se llama Selma. Este monstruo o serpiente marina se convirtió incluso en el símbolo del lugar en 1989. Según las historias, Selma es una serpiente marina gigante que emerge en la superficie del agua durante los calurosos días de verano. Algunas de las historias dicen que tenía una cabeza similar a la de un cocodrilo, mientras que otros informes mencionan que tenía una cabeza de caballo. En un día de verano de julio de 2012, una joven de 17 años filmó a una criatura que se movía en el agua y que según algunos podría ser Selma. Lisbeth Befal, como se llamaba la checa, consiguió tomar su cámara y captar al monstruo marino. El monstruo marino se movía como una serpiente y parecía tener jorobas. Aún así, algunas personas se muestran escépticas y piensan que debe ser solo un banco de peces, pero quién sabe, tal vez todavía hay monstruos marinos nadando por ahí que no hemos descubierto antes. Es alucinante lo poco que sabemos sobre nuestros océanos y de vez en cuando las criaturas marinas son capturadas por la cámara que no hemos visto antes. Un hombre caminaba por un puente por la noche con su familia cuando capturó un gran monstruo marino en la cámara. Aunque está muy oscuro, podemos ver claramente que algo grande está nadando en el río. La criatura marina parece ser una serpiente en apariencia y parece estar nadando en silencio. Hasta el día de hoy no está claro qué tipo de criatura marina podría haber sido esta. Pero te recomendamos que mejor no nades en este río por la noche. ¿Qué crees que es este monstruo marino? Házmelo saber en los comentarios. Es posible que hayas visto esta foto del monstruo de la isla de Gancho antes. De hecho, se hizo viral en los últimos años, pero se dice que es una foto que fue tomada en 1964. Se dice que el monstruo de Hood Island es un monstruo marino gigante que fue visto en la bahía de Stonehaven en Hood Island frente a la costa de Queensland en Australia. Hay otras fotos del monstruo tomadas por diferentes personas, pero la que tomó Robert Leserrec es la más notable. Estaba navegando por la bahía con su mujer y un amigo cuando su esposa vio algo negro en el agua. Lo fotografiaron y estimó que el monstruo marino medía unos increíbles 24 metros de largo. Según ellos, nadó hacia ellos y acabó alejándose. Sin embargo, algunas personas creen que se trata de petróleo derramado en el agua. ¿Qué opinas tú? Hablando de peces con dientes grandes, el pez tigre Goliat es un pez que probablemente no quieras encontrar. Es un pez monstruo gigante que puede herir fácilmente a casi cualquier animal o incluso a un humano. Ese pez es el miembro más grande de la familia de los peces tigre y puede crecer hasta 1.5 metros. Puede que se parezca más a una anguila, pero el tiburón con púas es un tiburón de verdad. Su extraña apariencia puede atribuirse a su primitivismo, es decir que no ha sufrido muchos cambios desde su primera época de existencia. Como tal, también se le considera un fósil viviente porque no tiene parientes cercanos vivos. El tiburón de borde recibe su nombre de sus seis hendiduras branquiales y vive entre 600 y 1000 metros bajo el agua, pero por la noche a veces sale a la superficie para alimentarse. El tiburón de púas puede parecer viejo, pero su mandíbula es tan temible como la del gran blanco. Tiene un total de 300 dientes en forma de tridente en 25 filas orientadas hacia atrás. En 2007, un pescador japonés capturó un tiburón de aleta que creía que era una anguila con unos dientes aterradores. Lo llevó a un acuario del parque marino de Awashima donde lamentablemente murió a los pocos días. El caimán gar es otro pez que vive en los ríos y puede poner su vida en peligro. Este pez puede llegar a ser enorme y son peligrosos debido a sus dos filas de dientes grandes. Si quieres encontrarte con este pez monstruo, lo mejor es viajar a los principales ríos de los estados estadounidenses de Missouri y Ohio, pero también se pueden encontrar en Texas. Se dice que este video fue grabado en 2010 en la bahía de Sagami al sur de Kanagawa en el centro de Japón por un instituto nacional de investigación. La descripción del video dice que encontraron un extraño monstruo marino parecido a una roca en el fondo marino de la bahía. Después de encontrar vida marina como pulpos y otros tipos de peces bajo el agua, de repente ven un extraño monstruo parecido a una roca. Cuando la cámara se acerca lentamente se puede ver que tiene dos grandes ojos blanquecinos a los lados de la cabeza. La descripción dice que podría ser una rana gigante, pero sigue siendo muy misterioso como la cosa se queda tan quieta mirando a la cámara. Así que tal vez sea una roca después de todo, ¿o qué otra cosa podría ser? ¿Qué piensan ustedes? Háganmelo saber en los comentarios. Las arañas de mar no son verdaderas arañas, sino atrópodos marinos. Con más de 1.300 especies, se encuentran en los océanos de todo el mundo. Lo fascinante de las arañas de mar son sus patas increíblemente largas en un cuerpo muy pequeño. Algunas tienen cuatro pares de patas, mientras que otras especies tienen cinco o seis pares. Sus patas pueden absorber los gases que se transfieren a su cuerpo por difusión. Por esta razón no necesitan un sistema respiratorio. Tampoco tienen una verdadera cabeza, sino solo una parte parecida a la cabeza llamada cefalosoma. A pesar de vivir en las oscuras aguas profundas, poseen hermosos pigmentos que dan brillo a sus cuerpos y patas, desde rayas amarillas hasta púrpura y rojo. Las arañas de mar tienen una interesante forma de reproducirse y criar a sus hijos. El macho puede transportar los huevos en una estructura llamada ovarios. E incluso, después de la eclosión de las larvas, las crías son mantenidas por la araña para protegerlas de los depredadores. El dragón es probablemente una de las criaturas míticas más conocidas de la Tierra. Se desconoce si los dragones existieron realmente. ¿Pero sabías que también hay historias que mencionan que los dragones de mar existieron? En la antigüedad, los viajeros tenían miedo de los dragones de mar, por lo que intentaban evitar ciertas aguas. Estos monstruos marinos podían crecer entre 10 a 90 metros de largo y hacían desaparecer barcos enteros. Si las siguientes imágenes de videos son creíbles, un dragón marino sigue nadando en las profundidades de nuestros océanos hoy en día. Desgraciadamente hay poca información sobre este video, pero algunos afirman que se trata de un dragón de mar real. Otros creen que esta grabación es falsa y que pertenece a un documental. Este misterioso video fue subido por un usuario llamado Conel Melarkey. En la descripción dice que estaba filmando cuando estaban pescando en el Lough Foley, un lago conectado al océano Atlántico y frontera entre Irlanda y el Reino Unido. Como se puede ver, una especie de monstruo marino sale a la superficie y pasa nadando por delante de los dos barcos a bastante velocidad. Si se trata de una cabeza debería significar que el monstruo habría sido enorme. La gente en los comentarios dice que parece una enorme tortuga marina prehistórica. Otra persona en un comentario dice que había visto exactamente lo mismo hace varios años y nadie le creyó. Conel dice que podría haber sido una ballena, pero su amigo en el barco de enfrente pudo verlo mejor y dijo que no parecía una ballena. Entonces, ¿qué podría haber sido esto? ¿Es falso? ¿Es un monstruo marino gigante? ¿Qué piensan ustedes? Este es el pez golondrina negro y se llama así porque puede tragar peces mucho más grandes que él. Se encuentra en todos los océanos del mundo a profundidades de entre 200 y 2745 metros y es un pez muy pequeño. Puede llegar a medir solo 25 centímetros, lo que hace aún más sorprendente que pueda devorar presas más grandes. Su cuerpo no tiene escamas, su cabeza es larga y su hocico es redondo. Su principal objetivo son los peces óseos que puede tragar enteros. A veces puede atiborrarse de grandes animales que son el doble de largos e incluso 10 veces más pesados que su masa, porque no solo tiene una gran boca sino también un gran estómago. Pero la golondrina negra puede a veces volverse demasiado codiciosa. Si está cazando peces grandes, es muy probable que no pueda hacer la digestión lo suficientemente rápido antes de que el pez empiece a descomponerse y eso puede llevarle a su propio fin. El caimán negro pertenece a la familia de los cocodrilos y es considerado uno de los miembros más grandes de la familia de los caimanes. Viven en la cuenca del río Amazonas y pueden alcanzar unos 4 metros de longitud. Se les llama caimán negro por el color de su piel y se les puede ver principalmente por la noche porque son depredadores nocturnos. En este video podemos verlos atrapando un enorme caimán negro que tenía casi 4 metros de largo. La siguiente criatura de esta lista se llama monstruo de espagueti y fue captada por una cámara en el Balbáltico de Kiel, Alemania. Ni siquiera los científicos tienen idea de qué tipo de criatura es o si incluso es un ser vivo. Tampoco se sabe si se mueve por sí mismo o es algo que solo flota en el agua. Pero en mi opinión tiene un aspecto muy espeluznante. Según varias fuentes fue llevado al Instituto IFM Geomar para ser examinado, pero no pude encontrar lo que pasó con él después, así que probablemente nunca sabremos qué fue este monstruo de espagueti. Una cosa es segura, no creo que quieras encontrarte con esto cuando estés nadando. El pez Stargazer tiene un par de ojos enormes en la parte superior de la cabeza. Esto hace que siempre parezca que miran hacia arriba en lugar de hacia adelante. Son muy buenos para emboscar a sus presas. Dos características son las responsables de sus grandes habilidades de caza. La primera es su veneno y la segunda es su descarga eléctrica. Para sorprender a su presa, se entierran en la arena y cuando ven pasar a una presa potencial, agarran a su víctima con sus afilados dientes. Pero a veces, cuando la masticación no es suficiente, utilizan sus dos grandes espinas venenosas para perforar a su presa o generar electricidad de 50 voltios para aturdirla. Estas habilidades venenosas son también sus grandes armas para defenderse de sus propios depredadores. Este video fue subido el 11 de noviembre de 2013 por un usuario de YouTube llamado Capitán JRD de África. El video está grabado por un ROV, un vehículo operado a distancia. En él aparece una extraña criatura que se parece un poco a un cangrejoses. La criatura siente curiosidad por la cámara y se acerca a ella. En los comentarios la gente dice que podría ser una medusa de costilla, la jlaproa del ROV. Se dice que el megalodón es el pez más grande que jamás haya existido. Se dice que es tres veces más grande que los tiburones más grandes que viven en los océanos hoy en día. Aunque generalmente se afirma que el megalodón se ha extinguido, otras personas creen que todavía existe la posibilidad de que siga nadando en algún lugar de nuestros océanos. El siguiente video fue grabado en Australia y muestra a unos buceadores observando un gran tiburón blanco cuando de repente aparece una criatura gigante que rápidamente agarra un pez y se aleja nadando. Si reproducimos el video a cámara lenta podemos ver que no se trata de un tiburón corriente. De hecho tiene la piel oscura y en su espalda se pueden ver varias protuberancias. Es posible que sea demasiado pequeño para ser un megalodón real, pero ¿podría ser un megalodón bebé? ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. Acechando entre 900 y 4.700 metros bajo el agua, el pez trípode es impresionante. De hecho parece que puede estar de pie en el fondo del océano. Sí, has oído bien, un pez que puede ponerse de pie. Su cuerpo puede crecer hasta 43 centímetros de longitud mientras que sus aletas pueden alcanzar más de un metro de longitud. Como puede ponerse de pie en forma de trípode intenta estar lo más cerca posible del fondo marino. Se alimenta principalmente de pequeños crustáceos, camarones, peces y plantón. A veces se le llama zancudos por la forma en que se pone de pie y parece encaminar. Los investigadores creen que deben bombear agua en sus aletas para que sus aletas trípodes sean más rígidas y puedan mantenerse en pie. Y cuando detectan movimiento de una presa potencial la agarran inmediatamente. En 2013 Animal Planet sacó un documental llamado Sirenas, la nueva evidencia. Este tuvo récord de audiencias porque presentaron pruebas de que algún tipo de criaturas parecidas a las sirenas viven en el fondo del océano. El doctor y biólogo Paul Robinson fue con un pequeño grupo de personas en un submarino a una profundidad de 900 metros en el mar de Groenlandia situado entre Groenlandia, Vallsvar e Islandia. En un momento en el que estaban filmando la vida submarina, una extraña mano salió de la nada contra el cristal del submarino y luego se alejó nadando a una velocidad increíble. Lo extraño de todo esto es que una conocida cadena de televisión está cubriendo esto, lo que lo hace creíble. Según los científicos, la presión del agua sería demasiado alta para bucear aquí, así que probablemente no habría sido un buzo. Aún así, soy bastante vistos de Animal Planet con 3.6 millones de espectadores. El rape de aguas profundas es el llamado pez pescador porque utiliza un señuelo para atraer a su presa. El rape de aguas profundas utiliza un señuelo especial que se ilumina en la punta. Esto se debe a que el señuelo está lleno de bacterias que producen su propia luz. En este entorno, en el que apenas llega la luz del sol al agua, los animales son curiosos y encuentran un poco de luz atractiva. Por lo tanto, el pez rape es ideal para atraer a los mariscos y peces que podrían convertirse en su comida. Además del señuelo, el rape también tiene una boca y un estómago muy grandes y dientes puntiagudos. Sin embargo, solo las hembras del rape están dotadas de señuelos luminosos. Los machos que suelen ser mucho más pequeños son los depredadores naturales. Cuando encuentra una hembra, se aferra a ella hasta que su propio cuerpo se convierte en parte de la hembra. Muy inusual, pero es así como se reproduce el rape de aguas profundas. En octubre de 2018 se publicaron videos de un monstruo marino al que llamaron monstruo del pollo sin cabeza. Se dice que este extraño monstruo marino fue visto por primera vez por los científicos en 2017 en el Golfo de México, pero en 2018 volvieron a encontrarse con esta criatura marina en el Océano del Sur. Se sabe muy poco sobre este animal, pero se dice que es un tipo de pepino de mar. Se dice que este animal fue observada a una profundidad de 3 kilómetros donde el océano es muy oscuro. Los artículos llaman a esta criatura marina un pollo sin cabeza y ha sido filmada por las nuevas tecnologías para que los científicos puedan admirar la vida submarina profunda de esta manera. Videos como este hacen que me pregunten cuántas otras criaturas marinas inusuales habrá que no conocemos. El fondo del océano solo ha sido explorado en un 1%, así que quién sabe qué monstruos marinos están todavía esperando a ser develados. Al igual que el tiburón de flecos, el tiburón duende se considera un fósil viviente. Sus antepasados existieron hace unos 125 millones de años. Tiene la piel rosada y suele caracterizarse por su largo y plano hocico que se parece al de la mítica criatura el duende. El nombre de tiburón duende procede en realidad de los pescadores japoneses. Cuando capturaron accidentalmente un tiburón, se dieron cuenta de que su hocico sobresaliente y su piel rosada les recordaban a un personaje de sus cuentos populares, el tengu o duende. Los tiburones duende pueden llegar a medir entre 3 y 4 metros. En el año 2000, el tiburón duende más largo jamás registrado medía unos 6 metros de largo. A diferencia de otros tiburones, el tiburón duende es un tiburón blando que se mueve lentamente. Se alimenta únicamente de peces con aletas de raya, cefalópodos y crustáceos que puede encontrar cerca del fondo marino. Este siguiente video fue tomado de un monstruo marino al acecho en el lago Champlain en América del Norte. Cham, como los nativos han llamado al monstruo marino, se cree que es una criatura marina gigante que vive en el agua. En los mitos se describía como una serpiente gigante o una serpiente con cuernos. El número de personas que han visto a Cham con sus propios ojos es sorprendentemente grande. También hubo algunos pescadores escépticos que creen que las imágenes de video fueron manipuladas. Un pescador llamado Peter Bodette dijo que la criatura marina era tan grande como su muslo. También agregó que estaba 100% seguro de lo que vio, pero no estaba 100% seguro de exactamente lo que vio. Sin embargo, algunos expertos piensan que Cham es un garfish, un tipo de esturión. Cuando las siguientes imágenes de video aparecieron por primera vez en YouTube, hubo un gran debate sobre lo que es exactamente. Algunos afirmaban que se había descubierto un nuevo monstruo marino, mientras que otros decían que era una placenta de ballena. Durante mucho tiempo nadie tenía una respuesta a esto, hasta que los biólogos marinos sugirieron que probablemente era una rara medusa gigante sin tentáculos llamada Depstaria. Según estos investigadores, este monstruo marino podría utilizar su enorme campana para envolver a su enemigo y crear un globo de muerte. Esto parece bastante espeluznante, pero creo que definitivamente no querrías quedarte atrapado en esto. En este video vemos una mujer parada junto al muelle con su perrito, después de lo cual una gran serpiente marina de repente agarra a su perro. Imagina perder a tu lindo perrito de esta manera. Los dos parecen estar posando para una foto mientras el monstruo marino se levanta del agua. Algunas personas en los comentarios dudan de la autenticidad de este video, pero hay muchas historias antiguas que circulan sobre serpientes marinas míticas. Sin embargo, si están vivos hoy sigue siendo un signo de interrogación. Esperemos que este video no sea real y que haya sido animado por computadoras. Harvey Roberson es un hombre de 52 años que estaba tomando un crucero en Parga, Grecia, cuando tomó una foto del agua clara en una cueva del mar. Sin embargo, cuando volvió a mirar la foto se dio cuenta de que había capturado a un misterioso monstruo marino en la cámara. Mucha gente dice que debió de tratarse del legendario monstruo marino de la isla al que se le ha dado el nombre de Corfu. En la mitología griega, este monstruo marino también recibe el nombre de delfín griego. A menudo se le describe como un animal parecido a un delfín que mutó. Algunos dicen que debe ser un descendiente del ya extinto Albulocetus, conocido como la ballena andante porque tenía patas traseras con aletas. El Ambulocetus era una de las pruebas que podían indicar que las ballenas debían haber evolucionado a partir de mamíferos terrestres. Sin embargo, nadie sabe qué fue lo que Harvey captó realmente con la cámara aquel día. Algunos escépticos dicen que podría ser un manantí con un hocico largo, mientras que otros dicen que es un monstruo marino que no hemos descubierto antes. Canadá es el hogar de una criatura marina aún más grande que el legendario monstruo del lago Ness, el Ogopogo. Ogopogo es una criatura marina parecida a una serpiente que deambula por el lago Okanagan en Colombia Británica, Canadá. Muchas historias e informes dicen que el monstruo marino tiene múltiples jorobas, a veces con piel verde o negra, y la cabeza de un caballo, serpiente, oveja o cocodrilo. Ogopogo no es una leyenda urbana moderna. Los grupos indígenas advirtieron a los colonos europeos sobre él cuando llegaron. Según la leyenda, el monstruo marino reside en medio del lago en una cueva. Ha habido mucho debate a lo largo de los años sobre exactamente qué tipo de criatura marina era. Algunos creen que es una ballena primitiva, mientras que otros dicen que era simplemente una ola de un barco. De cualquier manera, en la década de 1980 incluso se dijo que había un premio de un millón de dólares por demostrar su existencia. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar lo que vimos moviéndose aquí en el agua. Se dice que la película Doxila fue creada gracias a la inspiración de la iguana marina. Estos lagartos tienen una forma de vida única y recogen su alimento del mar. Además, se encuentran en un solo lugar del mundo, las Islas Galápagos. Sin embargo, la reputación de estas iguanas va más allá. Después de todo, el propio Charles Darwin los describió como horribles y los llamó lagartos torpes. Pero eso no es del todo cierto. Estas monstruosas iguanas viven al extremo y harán cualquier cosa para obtener la comida. Las iguanas marinas más jóvenes generalmente permanecen en la costa y se alimentan de algas que están expuestas sobre la marea baja. Y las iguanas marinas más grandes se aventuran en el mar y con sus garras se agarran al lecho marino. Con movimientos parecidos a los de un cocodrilo navegan a través del agua. Allí pueden permanecer bajo el agua durante más de 10 minutos. Una vez más se les recuerda lo extraño que es el mar y cuántas maravillas alberga. Hay una regla universal cuando se trata de criaturas marinas y el océano profundo. Cuanto más profundo vas, más grandes y extrañas se vuelven las cosas. De vez en cuando una de estas criaturas marinas aparece y nos sorprendemos de la forma en que se ven. En este siguiente video, dos tipos se encontraron con una extraña criatura marina flotando bajo la superficie del agua. La primera teoría es que se trataba de una medusa o una raya. Pero la pregunta que se planteó de inmediato es si estos pueden llegar a ser tan grandes. Recientemente un pescador de Camboya capturó una raya gigante de agua dulce de unos 4 metros de largo. El monstruo marino en este video se ve mucho más grande que eso. La salamandra es un animal duro y robusto que también se encuentra en diferentes ríos. Sin embargo, la salamandra más grande del mundo es la salamandra gigante china que puede crecer hasta 1.2 metros de longitud con un peso de 30 kilogramos. Por cierto, ¿sabías que las salamandras son los anfibios más grandes del mundo y no es fácil atrapar a alguno de ellos? En este video se puede ver lo grandes que son y cómo intenta morder a un pescador. Cuando ves a este monstruo oceánico pensarías que era un parásito de alguna película de terror. Pero no, esta es una lamprea también conocida como el pez vampiro. No es difícil imaginar por qué tiene ese apodo. Verás, tiene una boca en forma de disco llena de dientes afilados e incluso una lengua afilada. Con sus bocas chupadoras, estos peces parásitos se adhieren a otros peces. Sus dientes se utilizan para agarrar con fuerza. En este sentido, se asemejan a sandijuelas succionando la sangre del huésped, así como otros fluidos corporales. Hay historias dando vuelta que también pueden agarrar a la gente, pero afortunadamente esto no sucede muy a menudo. Son nativos del Océano Atlántico, pero desde entonces han migrado. Desde los últimos años han terminado en grandes lagos. Como vemos en este video, un pescador había capturado un pez grande al que se le había adherido una lamprea. Bastante espeluznante y definitivamente un monstruo oceánico que no quieres encontrar. Probablemente se sorprenderá que el pez sierra esté en esta lista. Pero sí, el pez sierra también se puede encontrar en los ríos y puede crecer hasta casi 7 metros de longitud. Si quieres conocer a este pez monstruo, tienes que viajar al Golfo de México e ir a pescar allí. En este video puedes ver lo difícil que es atrapar el pez, incluso para dos pescadores experimentados. No todos los días te encuentras con una serpiente marina gigante con tres cabezas. Pero eso es exactamente lo que un pescador logró capturar en la cámara mientras se relajaba en la playa. Según los informes, el hombre apartó su bote y de repente vio un monstruo con forma de serpiente de varias cabezas en la distancia. Este monstruo marino también se llama Hidra en la mitología griega. Las historias antiguas hablan de un dicho que cuando cortas una cabeza, dos crecen en su lugar. Aunque esto es solo un mito, algunas personas creen que la Hidra realmente existió o incluso todavía existe. Entonces, ¿podría ser este video una prueba de que los monstruos marinos de varias cabezas todavía se echan en nuestros océanos? ¿Qué te parece? Házmelo saber en los comentarios. Para ser justos, el pez vampiro no es el pez más peligroso en las aguas, incluso a pesar de su nombre desagradable. En este video, Jeremy Wade logra atrapar a un pez vampiro. Sin embargo, es un espécimen más pequeño porque este pez puede crecer mucho más grande. Además, el pez vampiro es una especie de piraña con dos grandes dientes afilados en su mandíbula inferior. Así que es mejor que tengas cuidado. Si la idea de encontrar una anguila gigante de agua dulce bajo el agua te asusta, ciertamente no querrás encontrar una que puede moverse a través de la tierra. Estos animales marinos se eclosionan de un huevo en el océano y luego se embarcan en una misión para viajar miles de kilómetros al continente. Este viaje traicionero tiene una tasa de supervivencia de 1 en 10.000. El hecho mismo de que puedan cruzar el continente es alucinante, ya que encuentran obstáculos, derrotan a los predadores y todo mientras no tienen patas reales. Después de deslizarse, todo vale la pena cuando llegan a su casa en agua dulce. Las anguilas se encuentran en estanques, lagos o ríos y como puedes ver en este video pueden alcanzar una longitud considerable. Algunas especies pueden crecer hasta 1.7 metros de largo pero afortunadamente suelen ser inofensivas para los humanos, a menos que sean provocadas. La perca es probablemente uno de los peces más populares que se pueden atrapar en los ríos, pero alguna vez has oído hablar de la perca del Nilo. Este pez puede crecer hasta 1.8 metros de largo y pesar hasta 150 kilogramos. No es fácil tratar de atrapar a este pez y otro problema es que este pez vive en aguas peligrosas. Sin embargo, la mayoría de ellos son atrapados antes de que puedan llegar a ser grandes. El sol brilla intensamente, el clima es bueno y estás disfrutando de un día en el agua, con la esperanza de atrapar algo. Sin embargo, este tipo se llevó el susto de su vida cuando desde las profundidades del agua un pez inusual saltó hacia él. El pez llena una cabeza de forma de lanza, una mandíbula llena de dientes en formas de flecha, escamas reflectantes y un cuerpo de más de 1.5 metros del arco. Según las personas en los comentarios, esto sería un pez cinta. Cuando maduran salen a la superficie durante el día para alimentarse. Por la noche prefieren las profundidades oscuras. Por lo general se confunden con anguilas porque comparten algunas semejanzas y nadan como serpientes. En este video el canal de YouTube Dark Seasel Offshores logra atrapar a un gigante Ribbon Fish en Florida. Imagínense si esta criatura marina saltara hacia usted, eso sería bastante aterrador. Si desea atrapar una anguila eléctrica necesita un equipo serio, desde guantes de goma hasta botas de goma. Probablemente sepas que esta criatura es peligrosa y puede golpearte con electricidad. Así que hay que tener mucho cuidado con las anguilas eléctricas. En este otro video podemos ver a Jeremy Wade atrapando otra especie de anguila, la anguila marmorata. Estos peces también pueden alcanzar una longitud gigantesca. Este próximo video es bastante reciente y se considera una de las mejores pruebas de la existencia de Nessie. Sorprendentemente la persona que filmó este video no tenía la intención de capturar a un monstruo prehistórico en la cámara, pero estaba filmando las canoas en la orilla y sus alrededores. Su drone filmó accidentalmente a una criatura marina que se parecía al monstruo del lago Ness. La criatura marina se acerca inquietantemente a la orilla en la superficie. Se puede ver moviéndose y algunos incluso dicen que tenía curiosidad por las canoas. Podemos ver claramente que una criatura marina gigante se mueve bajo el agua azul profundo y tiene una apariencia sorprendente. Aquellos que dicen que este video es la mejor evidencia de Nessie también señalan que la criatura marina parece tener el contorno de un plesiosaurio. Los peces pulmonados viven principalmente en las aguas de África y Australia y pueden llegar a medir unos 2 metros de longitud. En Australia es ilegal pescar de ellos, pero si quieres acercarte a ellos tienes que ser seguido por un equipo de investigación. Este pez, al igual que otros depredadores, tienen dientes enormes. La razón por la que se les llama peces pulmonados es porque pueden respirar oxígeno del aire al igual que los animales terrestres. El Bloop no solo es el mayor monstruo marino que acecha en el océano, sino también el más misterioso. En 1997 los investigadores escucharon la actividad volcánica en el Pacífico Sur cuando sus hidrófonos captaron repentinamente un poderoso y extremadamente fuerte sonido bajo el agua. Debido a que el sonido persistió durante 7 minutos y tenía un tono descendente, los investigadores pensaron que provenía de un enorme monstruo marino. El sonido se llamaba el Bloop y estimaron que el animal tenía unos increíbles 76 metros de largo. En 2014 sin embargo se afirmó que el sonido del Bloop provenía de una demolición de una plataforma de hielo antártico. Sin embargo esta teoría nunca se confirmó, así que otros científicos creen que los patrones y variaciones del sonido indican que vino de un monstruo marino gigante. Un salmón es un pescado popular que a menudo termina en el plato, pero ¿alguna vez has oído hablar del rey salmón? Este pez monstruo es conocido por arrastrar a los pescadores al agua. En este siguiente video verás a algunos hombres finalmente atrapar al enorme monstruo. No en vano tienen que esforzarse mucho para retener a este pez. Por cierto, un salomón rey puede alcanzar los 1.5 metros de longitud con un peso de 60 kilogramos. Se cree que este video fue grabado durante el tsunami de 2004 en Japón. Un pequeño fragmento del video original fue subido por un usuario llamado Alainet el 3 de octubre de 2014 preguntando a la gente qué se ve aquí. Aquí vemos a la extraña criatura fantasmal saltar fuera del agua y luego parece subir a una casa. Hay varias opciones. La opción 1 sería que es un espíritu o alma de alguien. La opción 2 es que sea algún tipo de gas de un tanque de gas, mientras que otros dicen de que la forma en que se mueve esto no sería posible. Y la opción 3 es que se trata del misterioso monstruo marino mítico japonés llamado el Ningen. Sinceramente no tengo ni idea. ¿Qué piensan ustedes? Háganmelo saber en los comentarios. El hombre de guerra portugués se confunde a veces con una medusa, pero en realidad es un sifonóforo. Un sifonóforo es una colonia que consiste en idénticos organismos individuales que se forman. El hombre de guerra portugués no puede nadar, pero utiliza el viento y las corrientes oceánicas para moverse por el agua. Sus tentáculos pueden alcanzar una longitud de 50 metros y el animal también lleva un veneno peligroso. Hay historias en la que la gente se enredó con los tentáculos y no sobrevivió. Se alimentan principalmente de pequeños peces, crustáceos y otros invertebrados. Excepto la tortuga caray y el pez luna no tienen enemigos. En algunos casos también se lavan en la playa, así que si te encuentras con alguno, no lo toques, estás advertido. ¿Alguna vez has visto un video de la planta trampa para moscas de Venus que atrapa y devora insectos? También hay un monstruo oceánico que podría compararse con esta. Conoce al tunicado depredador, también conocido como el pez fantasma. Esta criatura marina parece sacada de una película de terror. Es un tunicado depredador que parece aterrador y está anclado al lecho marino profundo esperando presas desprevenidas como un pequeño pez o un marisco. Cuando uno se acerca lo suficiente, ¡BAM! La trampa se cierra y permanece cerrada hasta que la presa en su interior se digiere por completo. Es posible que se pregunte si representan una amenaza para un buceador desprevenido y esperar atrapar a uno en sus trampas, pero la respuesta es un simple no. Los tunicado depredador tienen aproximadamente 13 centímetros de diámetro, pero eso no los hace menos aterradores. El mero Goliath de Queensland es un pez gigante que también se puede encontrar en los ríos. En este video, Jeremy Wade logra atrapar un enorme mero Goliath con la ayuda de otros dos hombres. Como podemos ver en el vientre de este pez, le encanta la comida. Este pez puede pesar hasta 400 kilogramos. Increíble, ¿no? La medusa gigante, también conocida como medusa de velo amarillo o la denominación inglesa Lion Man Jellyfish, es una de las mayores especies de medusas conocidas que puede alcanzar una longitud de hasta 36.5 metros. El espécimen más grande fue descubierto en 1865 por Alexander Agassiz en la costa de Massachusetts en los Estados Unidos. El nombre proviene de los largos, gruesos y peludos tentáculos que cuelgan de la parte inferior de sus cuerpos y que se parecen a la melena de un león. Su cuerpo puede crecer hasta 2.5 metros de diámetro con 8 grupos de tentáculos adjuntos, cada uno con 70 a 150 tentáculos dependiendo del tamaño de la medusa. Utilizan estos tentáculos para paralizar presas como peces, crustáceos y otras medusas. Esta picadura también es muy dolorosa para un ser humano y aunque no es tóxica podría causar reacciones alérgicas. La belleza de esta medusa es que vienen en muchos colores diferentes. La tortuga caimán no solo es la tortuga de agua dulce más grande del mundo, sino que también parece aterradora. Esta tortuga también se encuentra en los ríos y puede pesar hasta unos 115 kilogramos. Es un animal prehistórico que puede ser peligroso porque si no tienes cuidado tiene un enorme poder de morder con el que puede morderte fácilmente los dedos. En este video vemos a un hombre que logra atrapar a una tortuga caimán gigante con sus propias manos. El nombre Spaghetti Monster probablemente no sea lo que suene más aterrador para asustar a nadie. Las imágenes de salsa voladora y albóndigas probablemente vienen a la mente, ¿verdad? Pero si hay que creer en el siguiente video también existe un monstruo de espagueti. Las imágenes de video fueron supuestamente tomadas por una compañía de petróleo y gas. Cuando su barco estaba a una profundidad de unos 1.220 metros en el océano frente a la costa de Angola, no podían creer lo que veían sus ojos al ver a la criatura marina a la que más tarde apodaron el monstruo de los espaguetis voladores. Lo creas o no, pero se dice que el infame monstruo de los espaguetis es pariente de las medusas y los corales. Se cree que es un sifonoforae, un organismo que en realidad consiste en una gran colonia de miles de individuos. Ahora veo qué piensas, ¿por qué la ballena azul no es la número 1? Esto es porque hay otros animales que son aún más grandes en longitud. Sin embargo, la ballena azul es considerada como el animal más grande de todos los tiempos con una longitud de 24 a 30 metros. Para darte una idea más clara de la longitud de este, un coche familiar promedio tendría alrededor de 4 metros de largo. Entonces es como dejar 7 coches en una fila. La ballena azul más pesada de la historia tiene un increíble peso de 190 toneladas. Esto corresponde a 30 elefantes africanos. Solo su corazón podría haber tenido el tamaño de un auto pequeño y más de 11 personas podrían pararse sobre su lengua. Pero las ballenas azules no solo son grandes, sino también muy ruidosas. De hecho, a 188 decibeles son uno de los animales más ruidosos del mundo, lo que es más fuerte que un avión a reacción que despega a 140 decibeles. Así que si alguna vez buceas con una ballena no te acerques demasiado porque el sonido puede desgarrar fácilmente tus tímpanos. Este monstruo oceánico no se parece a algo que te gustaría encontrar en el fondo oscuro del océano. El calamar de magnapina vive muy por debajo de la superficie y come principalmente plankton. Hemos hablado del calamar gigante antes, pero la magnapina es la versión pesadilla del calamar y rara vez esta se ve. Apenas han pasado 20 años desde que los científicos lo reconocieron y describieron oficialmente. El calamar magnapina vive más profundo que cualquier otro calamar. Los videos como los de los miembros de la tripulación que perforan en busca de petróleo lo muestran viviendo a profundidades de aproximadamente 2.400 metros. El registro más profundo sin embargo está a unos 4.700 metros. La apariencia espeluznante se puede atribuir en gran medida a sus apéndices, pero es principalmente su longitud lo que los hace espeluznantes. El calamar magnapina puede alcanzar una longitud de 6 metros, pero son principalmente sus tentáculos que pueden crecer más de 20 veces más que sus cuerpos. Ser pescador es una de las profesiones más peligrosas del mundo, pero no mucha gente entiende por qué exactamente. En primer lugar, la pesca requiere mucha fuerza de tu parte porque algunos peces son enormes. Uno de estos peces monstruos es el bagre gunch que puede crecer hasta 2 metros de longitud. Otro bagre enorme es el mekong. Estos peces pueden pesar hasta 335 kilogramos. ¿Te imaginas si atraparas un pez tan gigantesco en un río? Por supuesto que el megalodón no puede faltar en esta lista. Este aterrador animal se había extinguido hace millones de años. Sigue siendo el tiburón más grande que ha vivido en los océanos y también uno de los peces más grandes. Algunos investigadores creen que podría alcanzar una longitud de 25 metros. El nombre científico del tiburón, Carcharocles megalodón, significa diente gigante. El mayor diente de megalodón descubierto tenía unos 19 centímetros. Según algunos científicos, el megalodón también tenía la mordida más poderosa de todos los animales y podía fácilmente aplastar un coche de una sola vez. Así que no es sorprendente que perteneciera a la cima de los depredadores. Cazaban principalmente delfines, otros grandes mamíferos marinos e incluso ballenas. Si te fascina el megalodón te recomiendo que veas la película El megalodón de 2018. Háganos saber en los comentarios si han visto esta película. Los tiburones toros son considerados uno de los tiburones más peligrosos y prefieren vivir en aguas costeras poco profundas, lo que significa que a menudo pueden encontrarse con personas. Pero estos tiburones también han desarrollado la capacidad de vivir en agua dulce, lo que significa que pueden terminar en ríos. En este video vemos cómo lograron atrapar a un tiburón toro que medía la friolera de 3 metros. Los mosasaurios que podían crecer hasta 18 metros de largo se originan en un grupo extinto de dinosaurios que una vez vivieron en nuestros océanos. Eran reptiles escamosos que ocasionalmente tenían que salir a la superficie del agua para respirar oxígeno. Si has visto la película Jurassic World en 2015, los mosasaurios eran el animal gigante que saltaba del agua para alimentarse. El nombre mosasaurio significa literalmente lagardo del mosa, porque los primeros fósiles y cráneos fueron encontrados a finales de 1700 en una cantera de piedra caliza cerca del río Mosa en la ciudad holandesa de Maestricht. Inicialmente se pensó que los cráneos pertenecían a cocodrilos y ballenas. Las mandíbulas del mosasaurio eran muy poderosas y eran capaces de desgarrar fácilmente la carne y romper los huesos, al igual que las serpientes podía tragar su presa en una sola pieza. Los mosasaurios probablemente se extinguieron al final de la era de la tiza hace unos 66 millones de años. Conoce al arapaima, el pez de agua dulce más grande del mundo que vive en el Amazonas. Este pez monstruo puede crecer hasta 3 metros de largo con un peso de casi 200 kilogramos. ¿Te imaginas encontrarte con algo así mientras nadas en el agua? Como puedes ver en este video, Jeremy Wade del programa de televisión River Monster atrapa un arapaima gigante. Bastante impresionante, ¿no lo crees? Ahora, la longitud media de un calamar gigante de entre 10 a 13 metros ya es aterradora. Pero según varios estudios realizados por un científico llamado Charles Pacton, habría una alta probabilidad de que un calamar gigante de 20 metros de largo esté nadando en los océanos. Para llegar a su enorme estimación, recogió y estudió más de un siglo de datos sobre observaciones de calamares y restos encontrados en los estómagos de los cachalotes. Entre sus colecciones se encuentra un calamar gigante que fue arrastrado a la costa en 1879 en una bahía de Nueva Zelanda, cuyo cuerpo sin sus tentáculos tiene 2.7 metros de altura. Basándose en estos datos, Charles afirma que hay un 99.9% de posibilidades de que exista un calamar gigante de no menos de 20 metros de largo. Debido a que los calamares gigantes viven en el océano a profundidades de 300 a 600 metros, desafortunadamente no tenemos tanta información sobre ellos. Las anacondas son serpientes que pueden crecer enormemente y también pueden ser peligrosas. En este video puedes ver una de las anacondas verdes más grandes captadas por la cámara. Dicen que estas serpientes pueden ser lo suficientemente grandes como para tragarse todo el cuerpo humano. Las imágenes de video muestran lo enorme que es esta serpiente. Una anaconda verde puede crecer hasta 9 metros de largo y pesar unos 250 kilogramos. El Chastasaurio es con una longitud de unos 21 metros el rectil marino conocido más grande del mundo. Recibe su nombre del condado de California llamado Chasta, donde un fósil fue descubierto por el paleontólogo John Merriam en el siglo XIX. El Chastasaurio pertenecía al Ictiosauri, un género extinto de rectiles marinos y pesaba hasta 75 toneladas. Como las grandes ballenas, tenía que abrir bien la boca para crear una especie de vacío a través del cual podían aspirar todas sus presas. Se habrían alimentado principalmente de calamares, cefalópodos y peces más pequeños. Si ves al Chastasaurio, también puedes compararlo un poco con los delfines de hoy en día. ¿Alguna vez has estado en un barco de pasajeros cruzando el océano? Puede ser una experiencia emocionante, pero también aterradora, especialmente cuando el clima es extremadamente malo. Este siguiente barco de pasajeros estaba navegando frente a la costa de Massachusetts en los Estados Unidos cuando varias personas observaron un monstruo marino gigante. Muchas personas en el barco gritaron que era un megalodón. Como sabrás, el megalodón se extinguió hace 20 millones de años. Son los peces más grandes que han devastado los océanos del mundo. Su longitud oscilaba entre 15 a 18 metros con un peso de 50 a 70 toneladas. Afortunadamente, no había megalodón nadando junto al barco que pudiera romperlo en dos, sino el segundo pez más grande del mundo, el tiburón peregrino. Como puedes ver en el video, los tiburones peregrinos siguen siendo gigantescos monstruos oceánicos. Sin embargo, no cazarán ninguna presa humana. Deambulan por las aguas del océano y salen a la superficie con la boca abierta alimentándose de plankton. Jeremy Wade. Allí está de nuevo. Es uno de los pescadores más populares en YouTube y en este video logró atrapar a otro monstruo de río, el esturión. Este pez puede alcanzar una longitud de 3.5 metros. Pero, ¿sabías que pueden ser mucho más grandes? El esturión más grande jamás capturado en la historia tenía 7.2 metros de longitud con un peso de 1.571 kilogramos. Este pez fue capturado en el delta del Volga, el delta fluvial más grande de Europa en el año 1827. Los rorcoales comunes son los segundos animales vivos más grandes del océano. Estos animales marinos pueden alcanzar una longitud de entre 20 a 22 metros. El animal tiene un cuerpo delgado y puede mantener fácilmente una velocidad de 37 kilómetros por hora. Incluso se han registrado velocidades en las que nadaron a 46 kilómetros por hora. Desafortunadamente, en el siglo XX el rorcoal fue muy cazado y se convirtió en una especie en peligro de extinción. Antes de que esto ocurriera, la población habría superado el millón. En su punto más bajo, sin embargo, todavía había unos 38.000 vivos, pero por el momento se estima que el número se acerca a 100.000 de nuevo. Cuando la ballena tiene hambre, abre su enorme boca y filtra el krill, el plankton y los pequeños bancos de peces. Por día comen unos 1.800 kilogramos de comida. Otro hecho interesante es que los rorcoales comunes pueden alcanzar edades entre 80 y 90 años. En este video vemos a un hombre que estaba anclado con su bote en algún lugar del océano. En un momento dado, un pequeño monstruo oceánico saltó del agua. Lo describió como del tamaño de su uña meñique y dijo que nunca había visto algo así. Subió el video a YouTube y preguntó si la gente sabía lo que esto era. Aunque las opiniones variaban, la teoría más popular era que se trataba de un insecto llamado damisela. Las damiselas se encuentran en ecosistemas de agua dulce en varios arroyos, estanques, lagos y también en ríos. Pero también hubo quienes creían que se trataba de una sirenita o alguna otra criatura marina desconocida que aún no ha sido identificada. ¿Qué crees que fue eso? Házmelo saber en los comentarios. El pez cabeza de serpiente puede crecer hasta unos 60 a 90 centímetros, pero lo que lo hace peligroso es que puede volverse súper agresivo hacia las personas, especialmente si te acercas demasiado a sus huevos o a sus crías. Otro dato interesante es que el pez cabeza de serpiente es una especie invasora que puede moverse por tierra, así que puede suceder que el pez termine en otro río, después de lo cual se come todo a su paso. Los peces de cinturón son grandes peces alargados que pertenecen a la familia de los peces rey. Son peces muy raros y según los antiguos escritos fueron vistos por primera vez en el año de 1772. Pero no se conoce mucha información sobre ellos porque viven en los océanos profundos a profundidades de mil metros. Se sabe que son los peces óseos más largos con una longitud media de 11 metros. Sin embargo, hay especímenes que pueden llegar a medir hasta 33.5 metros. A veces los peces de arrecife llegan a la playa. Inicialmente se pensó que esto sucedería cuando hubiera un terremoto, pero otros científicos dicen que no son muy buenos nadadores y que las corrientes los empujan a la superficie. En las historias antiguas los peces de arrecife también se comparan con serpientes marinas gigantes, pero hasta donde sabemos no representan una amenaza para los humanos. El pez dragón negro es tan intimidante como su nombre indica y también se le considera un gran depredador. Caza una gran variedad de animales marinos a unos 1.500 metros de profundidad en el océano, mientras que pocos o ningún animal marino lo cazan a él. Pero curiosamente el pez dragón negro solo mide 15 centímetros de largo. Al igual que el rape, también tiene un señuelo o barbo en la barbilla que puede iluminarse en la punta. Está dotado de fotóforos que pueden generar luz y puede utilizarse tanto como señuelo para atraer a las presas como para señalar a posibles parejas. Su boca también tiene colmillos afilados con los que puede agarrar a los peces desprevenidos que se acerquen a su señuelo. Pero la verdadera fascinación del pez dragón negro son sus dientes transparentes. Esto ha desconcertado a muchos investigadores y cuando estudiaron especímenes descubrieron que sus dientes contienen nanocristales del tamaño de granos que los hacen asombrosamente transparentes. ¿Cuál crees que es el acontecimiento más misterioso de esta lista? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho haz clic en uno de ellos o echa un vistazo a el canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.